¡Claro, venga! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Chícharo Serrano! ¡De la Locomotora! ¡Archunia, cómo estamos! ¡Sensación Santa Rosa! ¡Zapablito, usted para mi canal! ¡Oh! ¡Sale! Guantanamera Guaira, Guantanamera 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 Guajiraguay Hoy Radio Tepito va a sacar chispas, papá, ¿eh? ¡Va a sacar chispas, eh! Se van a poner bien locos Se van a decir ¡Jajaja! Fíjate, ¿eh? Nada más estamos viendo acá, estamos fiscalizando Acá el máster, que nada más le estaba bailando la patita, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Déjelo nada más, eh! ¡Nada más! ¡Jajaja! Es que es un ritmo que contagia, ¿no? Yo creo que la música es un arte Y bueno, pues para muchos es basura Pero para nosotros es arte Y bueno, vamos a continuar adelante Y fíjense ustedes que ahora Vamos a ponerle el sello y la firma de mi causa Esta tierra bendita de Dios Y ahora, papá perro Vamos a huarachar Bonito, bonito, bonito Y que gire, que gire Que gire, que gire, que gire ¡Abroso! ¡Aguete! ¡Ay, güero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí llegó papá perro! ¡Vamos! Con la sonora truco pay ¡Mi papá perro! ¡Sonido en serio, Charlie! ¡Muévese! Escucha mi rumba ¿De quién? Que tiene Santunga ¿Cómo dice papá? Para Guarachía ¿Cómo se llama? San Belén, San Belén Se llama San Belén Y San Belén, pa' ¡Mister Locos! Y San Belén, pa' Los duros de embriagar Son de la pata de Tlalpa San Belén Rosita Castro Ya tuve San Belén San Belén, pa' Carpintería García Sonido en serio, Charlie San Belén, San Belén ¡Ahora sí! La rumba buena San Belén, San Belén Con la sonora truco pay San Belén, San Belén El chiperé llegó de nuevo San Belén, San Belén Para gozarlo Y el chiperé San Belén, San Belén La rumba de la ermita San Belén, San Belén Pa' que lo bailen Con la punta y el pide Cuento en la baila Y chupero de acero Espérate, Mister Espérate Suénalo, compadre Suénalo, compadre Vas a bollar las casuelas, papá Toda la patrancha Mi segunda casa La ermita San Belén Hugo Díaz Y Nacidio Sánchez ¡Ahora sí! Matanlaquitas y el Fletcher La historia continúa Pequeño, eh Bajadas, ganso, Freddy Hugo Toda la perro Salud, saluda, saluda Salud, saluda Salud, saluda Salud, saluda Salud, saluda Espérate, Márquez, espérate Espérate La abuela se va a enlojar, papá Ale, cabroso Súbele, papá Ahora sí Ahora sí ya se volvió el rumor Banda Cidiga Banda Cidiga de Yerliki La explica Bruja Brujitas San Martín Marinaldo Échale más pellejo, papá Échale más pellejo Agüe Agüe Suénalo, compadre Suénalo, máster Suénalo La gente de Querétaro Sonido con clon Ingobernable Ingobernable El saludo Échale a los pellejos Ahora sí Ahora sí Todos los borrachales Espérate, Márquez, espérate Espérate Agüe Suénalo, compadre Suénalo, papá perro Que baile el máster Échate el pasito del doctor Cime Ahora sí Cámara Gabilán Duros de embriagar Tlalpa Allí en la carpintería La historia continúa Winnie Ahí nos vemos en su cumple Damas y caballeros Esto es Tepito Sambelé, Sambelé Esto es Tepito Sambelé, Sambelé Enriaca, Umbia Qué bueno es Sambelé, Sambelé Bailadores Están gozando Sambelé Y el máster Y bailando En la punta del pie Sambelé, Sambelé Mátame esta Qué bueno es Sambelé, Sambelé Mátame esta Bueno, ahí se lo dejo Con la sol Sambelé, Sambelé Abuelo Que te faltan tus princesas Salsa Mátame esas papi